Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola Panatraliunica y gracias por escoger este video. En este episodio pues les pienso mostrar cómo secarse el cabello en menos de una hora sin usar ningún tipo de calor. Como puedes ver me acabo de lavar el cabello y está totalmente mojado. Entonces pues lo que voy a hacer es que me voy a aplicar mi acondicionador que me ayuda muchísimo. Ustedes pueden usar cualquier tipo de acondicionador que les ayude o que deseen. También es simplemente es bueno usar un living o un acondicionador para tener su cabello humertado. Entonces pues me lo aplico en todo el cabello y mientras me lo aplico me estoy haciendo masajes. Y así como puedes ver en ambos lados me estoy aplicando todo el acondicionador. Luego me hago una torcedura para comenzar al siguiente paso. Para continuar voy a aplicarme aceite de coco. Ustedes pueden usar cualquier tipo de aceite que ustedes deseen y me lo voy a aplicar en toda esta sección. Así puedo mantener mi cabello con aceite para que no esté como seco. Quiero aprovechar este momento de darle las gracias a todos los que me han seguido, a todos los que se han suscrito últimamente. Muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes no puedo continuar y ustedes son los que me inspiran y me dan ánimo para seguir haciendo videos cada semana. Ahora para finalizar en esta sección pues voy a hacerme una torcedura para continuar al tercer paso. Mientras que en esta sección se esté secando y nutriendo a la vez con todos los productos que me apliqué. En esta sección lo que voy a hacer es que me voy a separar el cabello nuevamente en dos secciones para comenzar a secarme el cabello. Entonces lo que yo hago es que en cada sección pues me hago un, me lo amarro con un clip que ustedes, ustedes se lo pueden amarrar con un clip que ustedes tengan. Así como estoy haciendo. Y con este peine de dientes grandes voy a estar separándomelo con cuidado, bien gentil, bien con cuidado, tomándome paciencia, tomándome mi tiempo para no romperme el cabello. Así que no se desesperen, tómense su tiempo y relájense y hagan este paso con mucho cuidado para que el peine no rompa su cabello con mucha facilidad. Este es el secador que voy a estar utilizando que se llama Conier y este es el botón que necesitas para secarte el cabello en frío. Y con este cepillo voy a secarme el cabello usando el secador en frío. Como puedes ver en pantalla, se toma mucho más tiempo que si ustedes usan el secador en calor. Se toma más tiempo, pero no importa, es muy efectivo. Simplemente tienes que tomarte tiempo, paciencia para que puedas lograr esto muy bien. Ahora, si ustedes creen que es mucho pelo, para ustedes manejarlo, trate de usar menos. Así puedes hacerlo más rápido. Yo tengo más experiencia en esto, entonces para mí ya este pelo no me hace tan difícil. Pero si para ti es muy difícil, usa menos pelos y así. También puedes usar tus dedos para poderte secar el cabello totalmente fácil usando en la temperatura fría. Este paso lo voy a repetir en la otra sección. Secarse el cabello sin calor ayuda muchísimo a evitar que tu cabello se rompa y se reseque con mucha facilidad. También este estilo te ayuda muchísimo a crear tus trenzas o crearte estilos afro. Es muy bueno, es muy bueno, muy efectivo. Y lo bueno es que no estás usando calor y pues te ayuda muchísimo a evitar que tu cabello se dañe y se rompa con más facilidad. Si tienes alguna duda, si tienes una pregunta o si quieres dejar tu comentario, déjenlo en la cajita de abajo y con gusto les estaré ayudando en lo que más que pueda. Nada, espero que este video pues sea de mucha ayuda para ustedes. Si eres nuevo a mi canal, no dejes de darle like y suscribirte para más videos como estos. Y también no dejes de dar su comentario para que YouTube pueda recomendar este video con los demás. Gracias y nos vemos para la próxima. Hola, muchísimas gracias por su atención. Por favor, no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. Chao. Chao.